Bienvenidos a Síntesis Gubernamental de Noticias. Asumió Oscar Antonina como nuevo Ministro de Economía de la provincia. El señor Gobernador me ha pedido expresamente que trabajemos coordinadamente, que planifiquemos, que traigamos ordenamiento a la provincia. Desde Economía, que es el órgano rector, vamos a hacerlo. Estamos atravesando una crisis nacional profunda, que obviamente no escapa a la provincia de Chubut. Estoy a disposición de poder colaborar para que Nación esté trabajando en pos de los objetivos del bienestar de los chubutenses. Se realizarán actividades con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario de la masacre de Trelew. El 22 de agosto, como todos saben, es el 47 aniversario de la masacre de Trelew. Nosotros como subsecretaría planificamos una serie de actividades, en realidad un mes de actividades por lo que denominamos el mes de la memoria, que ya comenzó el cronograma desde el 10 de agosto en adelante. Hemos tenido un montón de actividades con capacitaciones, actividades coordinadas con cultura y educación de la provincia. Tenemos un día con un montón de actividades, comenzando a las 11 de la mañana con el acto oficial, en el que van a estar presentes familiares de las víctimas de la masacre, que ya confirmaron su presencia. Comenzó la encuesta pecuaria digital obligatoria. Se lanzó la encuesta pecuaria digital de la provincia del Chubut y esta encuesta tiene como objetivo obtener datos digitales de todos los productores con el fin de que todas las dependencias vinculadas dentro del Estado de la provincia del Chubut puedan realizar el trabajo necesario y pertinente con dicha información. Esto fue Síntesis Gubernamental de Noticias. Búscanos en nuestras redes sociales o ingresá a nuestro sitio web www.chubut.gov.ar